hola mis fabulosas bienvenidas una vez más a mi canal bueno y como vieron el título en el vídeo de hoy vamos a estar maquillándonos todo el rostro con una sola marca así que señores sin más dilación vamos a empezar como les pregunté en mi vídeo de la box y donde era box y premium donde me vinieron muchos productos de la marca de fenty les pregunté que si querían que hiciera un vídeo hablando de todos los productos que yo tenía de la marca y la verdad es que la gran mayoría me dijo que sí pues no aquí tenemos el vídeo yo tengo aquí un montón de productos base que no lo puedo agarrar todos porque si no mi amor se me cae mira tengo un montón aquí tengo y aquí tengo de la marca y por supuesto nos vamos a estar maquillando con ellos hay productos que no tengo y que por ahora no creo que obtenga entonces bueno vamos a hacer el vídeo con lo que tenemos que la verdad es que son bastante así que vamos a amarrarnos este cabello que está hoy como indomable y vamos a empezar bueno y voy a empezar señores ya yo tengo lo que es primer porque obviamente de la marca no tengo y voy a empezar aplicándome la base voy a empezar con la brochita de fend de la brochita la esponja de fenty y tengo que decirles que yo tengo quizás uno o dos años usando la esponja de frente y para mí son unas bruchas que son esponja dios mío son esponjas que son bastante buenas o sea me gustan bastante yo tengo dos ahora mismo y la verdad es que cada vez que saco una porque bueno ya es hora de que se vaya repongo con otra son unas esponjas que me gustan bastante son quizás un poquitito más blandas que la beauty blender aquí ya está está húmeda pero miren aquí está la otra bueno ponerla así la otra esta está seca y esta está húmeda y pueden ver lo que crece es verdad que al humedecerse se pone como un poquito más blandita es una esponja que yo recomiendo totalmente y la base que voy a estar usando va a ser ésta obviamente como yo tengo la piel seca pues me corresponde la base que es hidratante y yo tengo la tonalidad 150 esto es una base que tiene una muy buena cobertura no es una cobertura alta pero digamos que de media media alta así es una de mis bases favoritas hasta ahora se los digo tengo con ella unos cuantos meses y la verdad es que sí que me gusta bastante porque me ha dado muy muy buenos resultados me hidrata la piel y me la mantiene como maquillada pero ahí precisa concisa ni mucho ni poco sino en el punto digamos que perfecto de lo que a mí me gusta bueno y como pueden ver miren el acabado de la base o sea es que me da una cobertura como muy precisa me gusta bastante porque no dejo de ser yo pero estoy bastante bastante cubierta entonces lo siguiente que vamos a estar usando señores yo voy a empezar por los ojos y voy a estar empezando bueno voy a estar aplicando esta paleta que esta es la de moroccan spice esta tiene su tiempo ya porque las últimas que sacaron si no recuerdo mal fueron las que son individuales entonces vamos miren esta qué bonita es sabes que de verdad que el packaging me gusta y casualmente yo tengo como en el fondo de mi computadora algo muy parecido a esto como una nube de colores miren la paleta por dentro allí miren qué bonita es es que me encantan me encantan estos colores pero bueno vamos a bueno miren quiero mostrarles algo antes de seguir yo no uso pre base ni corrector ni nada para la para el área de los ojos y quiero que vean señores miren es el único esta es la única la base o producto que yo me pongo en los párpados que no me hace pliegues no sé qué es lo que tiene esta fórmula pero yo lo noto muchísimo en la zona de los párpados que a mí es eso no me hace para nada apliques pero bueno quería contarles que es bueno y voy a empezar señores y la tonalidad que voy a estar usando para transición va a ser esta marroncita que tenemos aquí a mí realmente para transición me gustaría una un poco más clara pero bueno esto es lo que hay ahora voy a estar agarrando esta sombra que tenemos aquí para darle un poquitito más de profundidad pero simplemente es como un punto de color miren allí un punto de color que quiero dar pero digamos que para opacar un poco lo que es la transición ahora vamos a estar agarrando esta sombra y nos las vamos a aplicar por todo 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 el párpado señores miren con solamente tocar dos veces la brochita agarra bastante es verdad que siento que los las tonalidades mates son como bastante sutiles permiten que se construya con ella pero la siento como no sé como que de golpe la sientan muy sutiles pero bueno para construir el color está bastante bien muy bien entonces señores ahora voy a agarrar el rosadito que tanto quería y me lo voy a aplicar simplemente con el dedo aunque miren qué bonito es wow me encanta es que transforma o sea quiero que vean transforma por completo el maquillaje me gusta bueno y así van quedando los ojitos para la parte inferior de las pestañas voy a estar utilizando esta sombra para darle verdad un poco de como oscuridad a esa parte las sombras me parece que se trabajan bien se difuminan bastante bien pero que no sé como que no me terminan de convencer y para aplicarme en lo que es el lagrimal del ojo voy a estar agarrando esta sombra que es como la más si la más clarita de todas a ver cómo queda espero que no quede mal es bastante sutil pensé que era como como tiene glitter pensé que iba a ser como guau súper guau pero no ok entonces en cuanto a sombra vamos a dejarlo hasta aquí y ahora vamos a seguir con el rostro yo tengo aquí dos bronzer que son bueno realmente vinieron juntos son dos mini tallas este es el que es en polvo que la la tonalidad es el shady bis y vamos a abrir que cuenta cuesta bastante abrirlo como pueden ver este es como el más clarito en polvo y también tengo este en stick que este es el cinnamon y como pueden ver es en barra este tiene bastante glitter digámoslo así o es como brilloso pueden ver a mí realmente no me molesta ni me importa mucho que sea así de hecho yo lo uso en muchas ocasiones pero en esta ocasión voy a estar usando este vamos a aplicarlo ustedes pueden ver que con un poquito ya se empieza a marcar bastante bien lo que es el contorno a mí me gusta aplicarlo como muy sutil es como tiene esa sombra allí como que es tuya muy muy natural y eso es básicamente lo que con este con este bronzer yo consigo mirarlo allí y bueno aquí pueden ver el lienzo en blanco y aquí se ve bastante sutiles y en cuanto a iluminadores verdad que ese sería el paso que bueno en mi rutina es que yo sigo yo tengo dos que son en primer lugar este que es en stick mírenlo allí y este es el blonde y es este dorado que amiga yo con esto no voy para ningún lado sinceramente le voy a hacer su hecho simplemente por hacerse pero no sé yo no no esto de iluminador no como que no y también tengo otro que es este que es como fue el primero que ya sacó que es este dorado fabuloso que este es el trophic wife este color es como que tú dices tú eres como muy fuerte señores pero a mí me encanta este brillo o sea esto tiene un brillo que nada más con tocarlo miren que nada más lo he tocado ustedes dirán porque no te gusta el otro y este sí hay yo no sé yo creo que es por el glitter señores este es el trophy wife no este es el trophy wife y este es el otro yo creo que es como como dicen por allí como el brilloteo este este iluminador no combina con este maquillaje pero mi amor esta que está aquí se lo voy a poner porque yo quiero ver oh no 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 pero miren o sea es verdad que la tonalidad no combina y ahí se quedó adiós esto no se mueve wow te deja como como apariencia de rostro húmedo wow me encanta bueno eso lo voy a dejar allí yo no me voy a poner más pero si quería usarlo porque nunca lo había usado es un iluminador que es bastante famoso de la marca de hecho es que como le dijo creo que fue el primero y tiene muy buenos resultados o sea muy buenos resultados no es muy bueno review voy a poner aquí un poquitito no el exceso que tengo aquí pero miren aquí también agarra su poquito lo siguiente señores que también tengo de la marca son los labiales yo hice un vídeo hablando de los labiales en barra que se los voy a dejar tanto aquí arriba como en la cajita de información estos se llaman los macho 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 o algo así déjenme ver la caja donde estás donde estás estos son los más 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 de mate y la verdad se los digo son unos labiales que son fabulosos fabulosos yo tengo tres este que no veo cómo se llama que es un fucsia miren allí y tiene una pigmentación de 10 estos labiales ahora no sé dónde hacerme el swatch miren con una sola pasada miren esa fabulosidad este color me encanta para otoño una sola pasada miren la pigmentación son bastante buenos y este que es el nuevo este me vino en la cajita miren el color no una cosa usted diga wow que fabulosidad de color pero miren la calidad todos con una sola pasada o sea los labiales en barra de fenty para mí valen la pena son muy buenos duran muchísimo y también tenemos lo que son los labiales líquidos que yo tengo dos yo tengo el primero que ya sacó que es un rojo digamos con rojo universal que es para funciona en todas las tonalidades de piel este rojo es fabuloso también es un vídeo de ellos se los voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de información la pigmentación de estos labiales es es increíble sinceramente se los voy a ser los digo es increíble lo voy a hacer aquí miren miren ese rojo allí o sea es que quiero que lo vean bien allí no hay ni un cc que usted diga le faltó pigmentación no 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 a eso tiene toda la pigmentación del mundo este es el un loco no un sensor red es este y este es el un lo que no un coffee de este es que hay uno que es un lo que pero no sé no tengo claro cuál es este también la pigmentación es fabulosa y son muy muy líquidos estos son peligrosos a la hora de ponértelo porque son tan líquidos que te puedes manchar los dientes y no darte cuenta entonces con estos hay que tener cuidado y también señores estos son los labiales que yo tengo o sea lo que son labiales en líquido y labiales en barra también tengo lo que son los cinco minigloss que ya sacó en una edición de navidad la box y me mandó esta tonalidad que yo pensaba que era una de estas no pero a la final tengo seis entonces yo no sé qué labial ponerme sinceramente no sé qué labial ponerme yo creo que el que me quedaría sería este quizás el fucsia como que no va el del medio es como demasiado y el otro es como muy claro sinceramente no sé qué ponerme pero me quiero poner un labial entonces voy a ver si me pongo el más clarito dónde estás voy a ponerme el más clarito abajo a ver si me queda bien ese color hay no amiga este color no me queda no amiga este color no amiga este color no le queda a usted miren para que la gente hay que mucha gente que sea ya está de lo blanco todo le queda bien no amiga mira ese color a mí no fatal no amiga eso no me queda entonces yo creo que me voy a tener que poner el del medio me voy a poner un poco y voy a hacer lo mismo que tengo en los ojos entonces me voy a estar aplicando este ilumente este gloss como tengo un iluminador en en la línea de en el lagrimal pues vamos a simular lo mismo bueno y este es el resultado final señores del maquillaje yo no dejo de mirarme ese iluminador ni nosca ponemos un iluminador amarillo o sea en la vida yo pensé que yo iba a hacer eso pero bueno así se puede ver por favor me encanta me encanta bueno a no perece yo pensé que había acabado con todo aquí tengo estos papelitos creo que son papelitos de arroz mírenlo allí esto es uno o sea el el rollo de los papelitos y aquí se me guau guau que es fancy miren usted agarra y los mete allí y por algo porque esto es una cosa de estudio ok hay y ya lo logré después de cinco horas me va a aplicarlo entonces uno agarra abre aquí un poquito ojalá verdad porque se supone que eso no se puede quedar tan adentro cierras aquí tienes un espejito sacas tu papelito bueno pero sé que lo estoy haciendo más saca tu papelito cierras rompes y dices o aquí tiene un espejito me dices o cuánta grasa tengo te limpias obviamente no tengo casi nada porque ahora me acabo de aquí de maquillar con ustedes esto se hace desde una forma más nice pero bueno no voy a empezar a hablar y a contarles yo les he hablado de la base y les he hablado de la esponja son productos que me gustan realmente son productos que llevo usando hace bastante tiempo y que me gustan y los sigo comprando porque me sigue encantando la base yo tengo la piel seca y pueden ver que la base me va bastante bien la tonalidad me va bastante bien como les enseñé no me crea pliegues en el párpado y en ningún sitio sinceramente no me crea pliegues en ningún sitio y eso obviamente me gusta me da una apariencia de rostro hidratado mi piel se sigue viendo como una piel normal o el rostro general no es un o sea no se vea cartonado ni se ve como si tienes una careta allí para nada como les digo es bastante hidratante pero también considero que uno tiene que tener como muy bien hidratado su rostro siempre para que obviamente la base lo que vaya a hacer es como a repotenciar la belleza de tu piel y obviamente la hidratación de la misma bueno los siguientes productos que estoy usando fueron las sombras y bueno esta paleta me gusta no voy a decir que guau sinceramente no ves igual que paleta más fabulosa tengo que usarla más porque también es verdad que usé muy pocos muy pocas sombras quiero usarla más para hacerme algún otro look para ver qué tal si ustedes quieren que yo haga otro look con esta paleta aquí en el canal pues me lo dejan en la cajita o sea me lo dejan en los comentarios me gusta se ve bastante sutil a mí me gusta irme mucho por lo por las tonalidades tonalidades claras porque realmente en las tonalidades claras es que yo personalmente veo si un producto funciona o no en cuanto a sombras en cuanto a labios me voy por las tonalidades oscuras porque son las más difíciles como de conseguir y de mantener en las sombras me voy por las más claras porque con las sombras claras es fácil hacer como una mezcla y que eso no se vea bien o sea es fácil por ejemplo yo utilizar las dos tonalidades principales que usé para los párpados móviles y que su vez se haga como una berenjena una ensalada allí usted no sepa qué tonalidad tiene en cambio aquí se puede ver perfectamente que hay diferentes tonalidades en él en el párpado y por eso es que me gusta hacerlo con tonalidades claras los bronzers también yo tengo bastante tiempo con ellos me gustan me gusta cómo se ve me gusta lo sutil de bronzer aunque el iluminador mi amor opaca todo pero me gusta el este bronzer me parece bien y este siempre lo uso así que también me gusta no puedo decir que no con menos frecuencia pero lo uso los siguientes fueron los iluminadores está como yo le digo este color a mí no me gusta o sea puede que sea muy bueno pero con este color no me es que no me gusta no sé no el color no me gusta así que bueno tendré que usar alguno en stick pero por ejemplo en se for ahora creo que están vendiendo todavía sed de mini tallas entonces una buena forma de de aprovechar y probar el producto ahora el iluminador que sí me gusta mi amor fue este aunque usted vea que esto no combina con este maquillaje pero a mí eso me parece fabuloso me encanta cómo resalta el pómulo me encanta la apariencia del pómulo de piel húmeda que tiene el rostro y si el color me gusta no va apropiado pero me gusta esto está bastante bien me encanta me encanta me encanta me encanta miren allí me fascina ese yo lo voy a dejar mi amor yo me imagino que esto de sombra también tiene que ser un escándalo los siguientes señores fueron los labios como les digo todos los labiales que yo tengo tanto los líquidos pensé que estaba abierto y se me iba a caer los líquidos como en barra como los lip gloss me gustan todos o sea yo como les he dicho últimamente estoy usando mucho los lip gloss los color los en barra la pigmentación yo no voy a hablar más porque ustedes vean la pigmentación y entonces bueno ahí tiene una sola pasada de cada uno de los labiales que yo tengo entonces ya eso de por sí habla solo excelente esa la pigmentación es muy buena y son muy muy duraderos así que nada ya me voy a callar porque no quiero que este vídeo se haga súper largo cuéntenme que les pareció los productos que no tengo aquí por ejemplo el blog que el blog salió yo he estado pendiente de comprarlos pero es que quiero comprarlos en descuento no los quiero comprar como en su precio regular porque de paso he visto que la gente se está quejando de que son muy pequeños yo no sé si son de este tamaño lo que yo he visto en internet creo que quizás pueden ser un poquito más grande y los bronzers si son como del tamaño regular de los iluminadores estos grandotes pero sé que la gente se está quejando de hablar de que tiene muy buena pigmentación y tal la máscara de pestañas también la quería comprar pero es que estamos en cuarentena y todavía no he podido comprarlo entonces por eso no lo tengo pero no se preocupen que cuando yo lo tenga siempre ustedes saben que yo lo meto en algún vídeo de probando productos nuevos a ver qué tal si me gustan si no me gustan esto me parece súper fácil lo del cómo se llama los del papelito de arroz aunque yo me muerdo tengo que manejarme bien con estos asuntos porque esto es muy chiquito para mi gusto pero me parece como súper fácil para tenerlo en la cartera así que nada estoy viendo si se me queda algo no se me queda más nada hasta aquí el vídeo de hoy cuéntenme qué les pareció díganme si les gustó si no les gustó si les pareció útil manitas arriba si les gustó el mismo recuerden señores compartir este vídeo para que para que si nuestra familia sigue creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado es una campanita y para que esa campanita pues para que cada vez que haya vídeo nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao